¿Por qué no supiste entender a mi corazón? Lo que había en él ¿Por qué no pudiste valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y no que estoy al lado desaparezco para ti No voy a ir a orar y nací que no merezco esto Porque es probable que no merezco pero no lo quiero Por eso me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti y me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Porque estoy Que me espera algo por mejor Alguien que separa de ambos Dese te gustarás ahí hace que ¿Sabes de eso? ¿Yo qué pensé? Mi familia de ti que es amor Del bueno de toda la vida Pero hoy entendí que no es suficiente para todos No voy a ir a orar y decir Que no merezco esto Porque es probable que no merezco pero no lo quiero Por eso me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Me voy ¡Bye!